Arboles hay de pirún Yo los quiero con el alma Porque con sus verdes hojas Alegraron mis mañanas Ay, 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 yo los miraba Todichitas las mañanas Desde la puerta entreabierta Y a través de mi ventana Esas mujeres que allá Van metiendo sus enaguas Se dirigen a los tanques A traer tubetas de agua Ay, ay, quítenme la fe No ven que me abraza el alma Con esta guagua y acaricia De los álamos las plantas Lo que ayer tanto miré Ya no podré seguir viendo Ay, cómo duele saber Cuán forzoso es un desierro Ay, 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 mi corazón Se va sintiendo chiquito Como si algo sin clemencia Lo habré para que ha de frito Yo no me quisiera ir Eso lo siento en el pecho Pero la cosa es así Que no me voy porque quiero Arboleta y de cirú Arboleta y de cirú Enredada entre sus ramas Sin quererlo se quedó Una parte de mi alma Arboleta y de cirú Que alegraron mis mañanas Arboleta y de cirú Gracias. 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 Gracias.